¿Cómo? ¿Cómo es el caballo, güey? No es el caballo. ¿Cómo? El caballo es el puerco. El puerco, es el puerco. El gallo. El gallo. ¿Cómo? No, hazlo bien y te disparamos en una charanda. Pero si haces bien los sonidos, todos los sonidos como deben de ser. ¿Sí? A ver, ¿cómo hace el gato? El gato y el gato van. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Así. ¿Y los chivos? A ver, ¿cómo hace el chivo? A ver, ¿cómo hace el chivo? Y la jirafa Y el hipopótamo ¿Y cuál es tu nombre en inglés? Soy güey ¿Cómo? Soy güey, güey Soy pendejo ¿Sabes hablar inglés, chingón? Más o menos ¿Machucado o machucado? ¿Y la vaca cómo hace? A veces se dice, no, la neta no ¿La vaca? ¿Me quieres calar o qué? No, nada más digo ¿Me quieres calar o qué? ¿Cómo hace la vaca? ¿La vaca? La vaca Ciertamente para quedar La vaca ¿Se dio tiempo? ¿Y la vaca ¿Qué pasa si UP? Gracias. Gracias.